Gracias por ver el video ¿Qué va a chingar? Chingado, se me estaba negando, fue. El saludo para la gente de Oaxaca, hombre. Mira, ya tenemos muchísima raza, hombre. No sé por qué chingar se me fue. Qué bueno que me viniste a pendejar, porque si no, ni me acuerdo. Bueno, último tema, ya nos vamos, ¿ok? Queremos, de hecho, que griten con la Torcata Rosa. No sé por qué chingar se me fue. 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 ¡Gracias! ¡Salud muchachos! ¡Salud! ¡Salud papá! ¡Salud muchachos! Acá entre vos, pienso que es fiesta en tu verdad No he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido en tu vida? Acá entre vos, sin que las voy a resolver Y hoy ya a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar Yo te respiro porque hay vida